semilla vegetativa de pasto cuba 22 la siembra es así directa sobre la tierra verticalmente aquí está el estolón abajo y el estolón lo enterramos queda lo demás hacia arriba y nos ha dado muy buenos resultados y más que todo cuando tienes poca semilla las rendí mucho porque haces que se produzca lo mejor posible estos tienen siete días de de plantadas y allá están empezando a germinar mira ya está aquí está está bien la de acá de abajo esto también viene por acá se tienen 89 días de plantado mira y vienen haciendo terminando y viene otra y estas de acá igual se plantaron igual pero éstas ya tienen exactamente un mes pasadito de un mes igualmente miren aquí está y ya tiene todos estos rebrotes funciona muy bien está igual se puso nada más que ésta ya tiene dos meses y medio ya tenemos su primer fertilización con estiércol de borrego a medias de las dos plantas y éste que está acá tiene tres meses y medio que se puso vamos a medir ahorita unos dos metros y medio aproximadamente gusta mucho el pasto porque la relación de tallo hoja muy buena siempre manejamos nosotros pasto mar alfalfa pero a veces la gente no la quería ni cortar porque tiene mucha espina mucho aguate o como se le pueda decir en su región no sé he escuchado que dicen que trae tuna por allá en centroamérica lo bueno del cuba 22 que tiene mucho más hoja y no tiene aguate lo corta uno sin problemas no pica y las hojas son más gruesas más anchas y abundantes semillas pasos 2 8 9 9 10 10 14